Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio. El método más fácil para convertir de radianes a sexagesimales es únicamente reemplazar en lugar del pi el 180. Así que, primero colocamos el 6 que está abajo, el 5 que está arriba, pero en vez del pi ahora colocamos el 180. Ahora solamente a simplificar. Para simplificar esta fracción, primero tenemos que preguntarnos si algún número de arriba y algún número de abajo tiene mitad. Se empieza por acá, a ver, arriba, ¿quién tiene mitad? 180. Abajo, ¿quién tiene mitad? 6, allá. Entonces, como ellos dos tienen mitad, sacamos la mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 180, 90. Ahora, seguimos, a ver, otra vez nos preguntamos, ¿tienen mitad? Abajo ya no tiene mitad, ¿verdad? Basta que uno ya no tenga, ahora pasamos al otro. Ahora, ¿tendrán tercia? ¿Algún número de arriba y de abajo se podrá dividir entre 3? 3, sí, ¿verdad? Este 3 de abajo, por ejemplo, se puede dividir entre 3. El 90 también. Así que, tercia y tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 90 es 30. No se olviden que decir tercia es como decir, divídelo entre 3. Como abajo quedó 1, ya no hay nada que simplificar. Listo. ¿Qué quedó arriba? 5 multiplicado por 30. 5 por 30 sería 150. ¿Qué quedó abajo? Abajo quedó 1. Como es 1, ya no es necesario colocar. Entonces ya lo convertimos. 5 pi sextos radianes es 150 grados sexagesimales. Ya lo convertimos. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.